Tengo que hablar de una noticia que acaba de salir casi simultáneamente en la República Checa en Moravia y en Israel yo no sé cómo es, pero se supone que los dos lo hicieron instantáneamente un estudio sobre la emoción y la salud yo no soy médico, soy ingeniero pero tomaron una gota de sangre de una persona esa gota de sangre, me sacaron una gota, la ponen bajo un microscopio y nos mostraron una pantalla de computadora y vino una imagen interesante las células sanguíneas tenían bacterias de movimiento lento y macrófagos cuya tarea es controlar la pureza de la sangre son como desinfectantes sanitarios la misión de estos macrófagos es eliminar todo cuerpo extraño todo lo extraño pero los macrófagos en la muestra que sacaron parecían dormidos no querían laburar no querían laburar las bacterias por lo tanto se movían dentro de esa gota de sangre como si estuvieran haciendo un paseo por el boulevard y los macrófagos dormían de repente al que le sacaron la gota de sangre empezaron a estimular no sé, habrá pasado una flor de mujer desnuda o habrá encontrado un buen chiste el asunto que en ese momento en que él reactiva su estado de ánimo y de diversión los macrófagos de la gota de sangre que no estaban en su cuerpo que estaban siendo espicionados por un microscopio repentinamente se despertaron dejaron de dormir los macrófonos y corrieron hacia las bacterias y empezaron a comérselas la conexión mente-cuerpo se ha debatido mucho tiempo y hay mucha evidencia al respecto pero lo interesante de este estudio es que las células inmunitarias son muy sensibles a nuestro estado de ánimo aunque no estén en nuestro cuerpo porque la gota de sangre estaba en el microscopio la gota de sangre se la separó de la persona que estaba sentada en otra habitación y su estado de ánimo afectó de alguna manera incomprensible a la gota que estaba en otra habitación ¿qué quiero decir con esto? este experimento que ahora en el 2024 lo descubren los checos y el estado de Israel ese experimento se realizó en la Argentina en la facultad de farmacia y bioquímica en el año 66 ese experimento estuvo a cargo de Eugenia Calnai Gregorio Klimoski no tengo que explicar que era Gregorio Klimoski no? epistemólogo Telma Reca Juan Rueder físico Manuel Sadowski quien no estudió con los manobles de Sadowski y Mariana Wiesemann física atómica todo eso que estaba en desarrollo que posiblemente con esa antigüedad hubiera llegado a a a a a a tener algún tipo de tratamiento no lo sé no soy médico no soy ingeniero pero ¿sabe por qué se interrumpió todo eso? hace más de 60 años ¿no? por lo que se llamó la noche de los bastones largos la noche en que Onganía ordenó entrar a las facultades intervenir las facultades nombrar rectores por el régimen militar la noche de los bastones largos esa noche fue el 29 de julio de 1966 te digo para los que todavía tienen admiración por los militares en Malvinas demostraron ni que ni para la guerra sirven y para joder la vida a los científicos miren lo que hicieron eso hizo que emigrara César Mistén que después salió premio Nobel tengo ganas de putear pero si puteo después me critican bueno está bien pero si vos ves que ahora los checos y el Estado de Israel descubren que si vos estás en buen estado de ánimo tenés buena salud ¿te acordás cuando tu abuela te decía no te hagas mala sangre? los viejos lo sabían por experimentación natural esto lo llegaron a demostrar te digo más cuando tenés una persona al lado tuyo que tiene un carácter de mierda y te tira mala onda divorciate separate yo me divorché tres veces ¿saben quién es esta? Juyito bueno el peluca cambió las flores por los yuyos ¿es un tema botánico? bueno el tema es que ¿por qué el peluca está saliendo con Juyito Gonzalo? esto es una cuestión mística de los de los peronistas y esto viene del antiguo Egipto cuando murió cuando murió cuando el brigadier Rojasilveira le entregó el cadáver de Eva Perón a Perón acuérdense que yo expliqué todo el tema del código del Vaticano frente a la embajada argentina a la iglesia Santa María Mayor que daba el nombre donde estaba enterrada en un cemeterio de Milán Eva Perón bueno cuando Perón recibe el cadáver el cajón en Puerta de Hierro su residencia en Madrid le pone una frazada arriba y le hace dormir a Isabel Perón arriba Perón pensaba o influenciado por López Rega que el espíritu de Eva Perón se le iba a transmitir a Isabel Perón no me quiero reír pero esta gente no gobernó entonces el peluca como es es un admirador de Menem el peluca la admira Menem y como Yusito fue una de las tantas minas que tuvo Menem que tan viva el peluca se enamora de la transmisión psicopástica que le puede dar esta mujer si tiene sexo con ella simplemente le quiero avisar al peluca que declaraciones hechas por muchas mujeres que tuvieron con Menem que Menem no hacía sexo tántrico le daba la lengua con todo o sea hacía sexo oral y después hacía una relación sexual por todo lado dicho por sus amantes así que lo de sexo tántrico peluca con la Yudito si querés recibir los influjos de Menem como no te reís bueno esta es la razón porque él se enamora diré Chujito Díaz Chujito Gracias.